Del 5 al 9 de diciembre se estarán llevando a cabo varias actividades como parte de la Semana de Educación Especial, organizada por la USAER 116, que dirige el profesor Juan Martín Suárez Rodríguez, con la finalidad de integrar e incluir a los niños y niñas que presentan alguna discapacidad visual, motriz o trastorno del espectro autista. Además de la integración de los padres de familia y maestros, en la cabecera municipal de Tecpan se atienden cinco escuelas de nivel preescolar y primaria, donde realizaron actividades de acuerdo al contexto. En la primaria Álvaro Obregón de Tetetlán se realizó una proyección de cine en la cual se presentaron videos de casos de discapacidad y posteriormente se hizo una actividad de sensibilización para mostrar a los alumnos las situaciones por las que pasan las personas que viven con esas condiciones. Hoy estamos en Educación Especial, está de fiesta. Ayer día 5 en Esplanada conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y dimos inauguradas las actividades durante esta semana. Hoy aquí, día martes, estamos realizando un cinema donde los niños van a ver cortometrajes de personas, de niños, animalitos que presentan alguna discapacidad con el propósito fundamental de promover el derecho, el respeto, el trato de conectividad e igualdad en los niños y hacer conciencia de cómo los deben de tratar al verlos, al mirarlos y que los niños vean las dificultades, que las personas con discapacidad presentan las limitaciones al hacer una actividad o una tarea. Esa es la actividad que estamos haciendo ahorita mismo con los niños de primer grado. Que incluyan, que terminemos con esas barreras sociales que nosotros mismos le ponemos a esas personas porque tienen los mismos derechos. El que presenten algunas características físicas diferentes, pues no los hace menos ni más que uno. Son iguales, son personas, tienen los mismos derechos y es lo que nosotros venimos a promover en nuestros niños, la conciencia de que los acepten, los incluyan y los respeten. Sí, en esta escuela primaria Álvaro Obregón de Titlán Guerrero, tenemos niños no con discapacidad física, tenemos niños con discapacidad intelectual y trabajamos aquí en atención a los diferentes grupos, trabajando dentro de los grupos para incluirlos y desarrollar sus habilidades. En el Jardín de Niños Emperador Moctezuma, los maestros auxiliares llevaron a cabo la actividad de cuentacuentos, con la finalidad de que los niños participen y elaboren su propio cuento, para que posteriormente contesten algunas preguntas, las cuales son realizadas por el maestro de lenguaje y la maestra de aprendizaje. Por su parte, la maestra Erika Palacios Ramos del Jardín Emperador Moctezuma, dio su opinión sobre el apoyo que dan los auxiliares de USAER. Pues miren, como ven, este Jardín de Niños ha sido beneficiado con el programa de USAER. USAER es el que le brinda la atención a los niños que presentan diferentes dificultades de aprendizaje, así como también alguna discapacidad. Es un programa muy noble que viene a apoyarnos a nosotros como maestras aquí en el plantel. Atienden a los niños que presentan dificultad de lenguaje, dificultad de aprendizaje, dificultad de audición y visual. Es un programa que viene a estar aquí con nosotros y que los maestros se trasladan de diferentes escuelas para brindarles la atención a todos estos niños. Se van turnando los niños con ellos. ¿Cómo ven el resultado cuando se integran con los demás niños? Pues mire, los niños desde hace ya un buen tiempo nosotros atendemos a todos los niños, independientemente de sus diferencias y sus dificultades. Todos los niños se integran a este plantel. Y ahorita con el resultado que tenemos del programa de USAER, pues ha sido bastante benéfico y bastante noble. ¿Por qué? Porque ellos nos apoyan mucho, muchísimo con estos niños que presentan diferentes dificultades de aprendizaje. También así como de discapacidad, porque aquí en esta escuela se atienden a todos los niños. Se les brinda la atención a todos los niños. Y con el programa, pues ahora sí que trabajamos en conjunto para que esos niños salgan adelante. En el Jardín de Niños, República de El Salvador, se realizó la Feria de la Ciencia, donde realizaron burbujas y otros experimentos más. Vamos a ir haciendo lo que dice la canción. A ver. Llan a sus lentes. Acá se queda. En el Jardín de Niños, República de El Salvador, se llama Glicerina. Uno. ¿Ya vieron la burbuja? ¿La burbuja? En el preescolar Juan de Dios Arias, se llevó a cabo el evento Esferas de la Inclusión, en el cual los niños realizaron de manera masiva esta actividad para después colocarlas en el árbol navideño. En la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano del Cerrito, se llevó a cabo una reunión y taller para padres, donde el tema principal fue la importancia del apoyo de los padres a sus hijos dentro de la escuela. La directora del plantel, la maestra Lázaro Soto Olea, dio su opinión y habló sobre la importante labor que realizan los maestros de apoyo, del lenguaje y el psicólogo que integran al USAER. Yo estoy agradecida, agradecida con Dios primero y con el apoyo que la supervisora que aglutina a la USAER 116, que hayan revisado a ver a la institución educativa, porque verdaderamente nosotros, hace unos años ya teníamos la necesidad de que se brindara el servicio en esta escuela. Afortunadamente vinieron y el maestro Martín, buen director de la USAER, pues le dio la atención a la escuela y ahorita contamos con el servicio de dos apoyos que están todos los días con nosotros, los cinco días de la semana, apoyando a los niños con ciertas necesidades, con ciertas barreras de aprendizaje que hay, algunos de educación especial y pues ha dado buen resultado. Aparte tenemos el psicólogo y el maestro del lenguaje que también son dos problemas que hay en los niños y si se le da la atención una vez a la semana y si tenemos el servicio a lo que es el 100% y ayuda mucho a los maestros de los niños que requieren de una atención, de personas ahora sí que yo le llamo especialistas en esos problemas de los alumnos. Aquí la inclusión es la bandera de los maestros de USAER, la inclusión, o sea, eso lo manejan mucho ellos. Los niños están incluidos en los equipos de trabajo, trabajo en pareja, como sea, colaborativo. Todos los niños son incluidos. Bueno, para muestra un botón, vieron al niño Angelito que no tiene sus dos manitas y participó en el desfile del 20 de noviembre y el niño pues está incluido también. Él dice que los niños no lo quieren, pero bueno, esa es la percepción que tiene él, pero el niño está incluido como también otros niños que sí presentan una discapacidad, que sí se ve, a legua se ve su discapacidad, pero se trabaja mucho la inclusión, en especial los maestros de USAER. Hasta donde yo tengo entendido, parece que aquí dentro del municipio es la única escuela que tiene un niño con ese grado de discapacidad muy enorme, por no tener sus bracitos, pero es un niño muy inteligente, es un niño... A mí me dejó impresionada el año pasado que se hizo la Feria de las Matemáticas por parte de USAER y tiró el aro, o sea, unas botellas con su pie y le atinó. Y me quedé impresionada, inclusive ese video llegó a manos del subsecretario de Educación, el maestro Ricardo Castillo, y también lo publicó, lo subió a las redes, porque yo acababa de pasar y yo aventé el aro, no recuerdo si yo le atiné que cayera en la botella, pero él con su piecito lo logró, y pues es un niño, repito, a lo mejor no tiene sus bracitos, pero tiene muchísima inteligencia, Angelito. Sí, aquí aprovecho para agradecerle al presidente municipal, al maestro Jesús Yacid de Loya Díaz, porque conoció al niño hace unos meses y le ha estado dando, conforme él puede, le da un incentivo económico al niño, cosa que yo le agradezco mucho al presidente, porque la verdad ellos son de bajos recursos y la quincena que le da o la mensualidad que le da es de gran ayuda para el niño. Y los padres de familia que saben que sus niños tienen algún problema, una barrera, pues también yo estoy muy agradecida con ellos, porque cada que el equipo de USAER los manda a traer a dos maestras de apoyo, el maestro de lenguaje, el maestro del psicólogo, los padres acuden al llamado. La prueba es, ahorita ellos están en una actividad aquí en la escuela, que están trabajando con las maestras de apoyo en el aprendizaje. Es así como participan los maestros del USAER 116, para apoyar en la formación e inclusión de niñas y niños con alguna discapacidad para que la sociedad en general haga valer sus derechos. Para Canal 6 informó Servando Mejín. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.